Y aquel verbo fue hecho carne y a victorio de nosotros Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre Lleno de gracia y verdad En la costa chica del estado de Oaxaca, México Dios llama a su ejército a un hombre Que lleva la música en la sangre Con una mezcla de fusión y de géneros latinos Estilo y concepto que distingue Adoración y evangelismo en una sola visión Y misión Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Ayúdame, ayúdame, ayúdame mi señor Socorrame, socórreme No me dejes por favor Jesús te ama Dale tu vida Él quiere ayudarte Quiere sanarte Quiere salvarte Quiere librarte Vicente Martínez López Y su grupo Lobos Evolutions Lobos Evolutions Seguimos haciendo música para Cristo Porque nada se mueve sin su voluntad El diablo vasco Para vencer La muerte y la cruz No lo pudieron contener Jesús me dio de su amor Medio de su salvación Mi eterna regaló Cuando por mí se entregó Yo nunca lo negaré Nunca me preguntaré Siempre desepicaré Que Jesús es mi señor Cristo te llama Cétalo Él quiere darte En México y la Unión Americana Sus alabanzas han bendecido Y alcanzado corazones Y una vez más En este día El único que merece ser exaltado Glorificado Y engrandecido Se llama Jesús Hermanos y amigos Prepárense para escuchar Un mensaje que hará vibrar tu corazón Y alabemos juntos Y alabemos juntos a nuestro Dios Iniciamos De Pinotepa Nacional Oaxaca Un ritmo que contagia gozo Alegra el corazón Y el alma de los necesitados Grupo Logos Evolutions Logos Evolutions Logos Evolutions La honra para el Señor Jesucristo A su nombre No, a tu Señor Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas maravillosas Hay sanidad Liberación Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Hay sanidad Liberación Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Gloria a Cristo Y a su nombre Gloria a Cristo Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas maravillosas Hay sanidad Liberación Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Hay sanidad Liberación Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Si en la izquierda pasará Más un palabra no pasará No, 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 no pasará No, 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 no pasará Cielo y tierra pasarán, más según palabras no pasarán Cielo y tierra pasarán, más según palabras no pasarán No, no, no pasará, no, 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 no pasará Cielo y tierra pasarán, más según palabras no pasarán Cielo y tierra pasarán, más según palabras no pasarán No, 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 no pasará, no, 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 no pasará Alabanza al Rey ¿Quién vive? Un saludo para mi Señor Jesucristo Y un aplauso Hermanos de Limón Guerrero